Escándalo. Discos duros de Sandra Ortiz salpicada por Hormedo López desaparecen en la casa de Nariño. Eran una prueba clave. Se espera que la presidencia publique en cualquier momento un comunicado Fuentes de alto nivel de la casa de Nariño confirmaron la semana que dos memorias de dos portátiles asignados asesores de la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, desaparecieron, hecho que prendió las alarmas del palacio presidencial. Ortiz fue salpicada en el escándalo que estalló en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres , en el cual, según el ex subdirector de esa entidad, Sleire Pinilla, la ex consejera era la mensajera para la entrega, supuestamente, de una fuerte suma de dinero al presidente del Senado, Iván Nariño. De acuerdo con las primeras versiones, se trata de computadores asignados a dos contratistas de la consejería presidencial para las regiones que trabajaron para Sandra Ortiz. Ellos son Ricardo Castiglaco Ramírez y Diana Carolina Durán Cortiz, cuya responsabilidad recaía en Dana Estefania Cortés. Según información revelada por la periodista Diana Saray Girardo del programa 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Semana contactó a la Oficina de Tecnología de la Casa Nariño a cargo de Rele Guarín, y desde esa dependencia confirmaron los hechos, señalando, a su vez, que en las próximas horas se expedirá un comunicado de prensa con las medidas que se van a adoptar ante esa alarmante situación. Sobre esa situación, la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, indicó, Durante mi gestión como consejera para las regiones del presidente Petro, todos los funcionarios a mi cargo entregaron los equipos del sistema en buen estado, conforme los certifican los espacios salvos emitidos al momento de su salida. Cuando dejé el cargo, todos los equipos estaban en orden y no se reportaron pérdidas ni robo. De la misma manera, Semana contactó al contratista Ricardo Castiglaco Ramírez, quien se mostró sorprendido por el tema en particular, señalando que una vez se salió de la consejería, le entregaron un pasisalbo sobre los equipos asignados. Cabe recordar que Ortiz fue mencionada en la entrevista exclusiva que le dio a Semana Sney de Pinilla, el ex subdirector de la UNGRE, de ser la mensajera para el envío de las maletas cargadas con dinero que le fueron entregadas, en octubre de 2023, al presidente del Senado, Iván Námen. Estos hechos se presentaron pocos días después de la firma del contrato para la compra de 40 carros tanques para llegar agua potable a varias regiones del departamento de La Guajira. En la declaración de Pinilla, y que motivó la apertura de la investigación preliminar en contra de los dos congresistas, aseguró que la entonces consejera presidencia obtuvo un papel clave en todo este asunto. La doctora Sandra Ortiz solo fue la mensajera para el tema de Iván Námen, para nada más. En el caso de Námen, congresista en la Alianza Verde, el ex subdirector de la UNGRE, habló de 3 mil millones de pesos en efectivo que se le fueron entregados en dos momentos. Para sostener su afirmación, Snape de Pinilla entregó evidencia documental sobre estos encuentros y la forma como se controló la entrega del dinero. Semana reveló en su momento a lo largo de esta investigación varios chats que demostrarían las conversaciones que sostuvieron mediante WhatsApp Sandra Ortiz con el entonces director de la UNGRE. Una de ellas, registrada en la mañana del 25 de septiembre de 2023, indica la reunión en una suite del hotel de Kendama, ubicado en el centro de Bogotá. En esta reunión también habría asistido Iván Námen. El ex subdirector de la UNGRE, quien está en la búsqueda de un principio de oportunidad con la Fiscalía General, reiteró la participación de Iván Námen en este entramado de corrupción, asegurando que estuvo al tanto de estas reuniones y en la entrega de enero. El Dr. Iván Námen, a través de la mensajera, la Dra. Sandra Ortiz. Dos días después, duró entregando el dinero para que se pudieran cumplir con las cuotas. Aseveró Pinilla el pasado 5 de junio en los medios de comunicación, mientras ingresaba a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para dar su declaración en esta investigación. Con la declaración que Ortiz rindió hace varias semanas ante el despacho del magistrado Francisco Barfán, finaliza la recolección de testimonios en medio de esta investigación. Tras esto, la sala deberá definir si cita a otras dos personas sin calidad de testigos o recolecta nuevas pruebas documentales para definir la situación jurídica de Námen y Cato.